¿Sabías que en Oaxaca, 4 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual? Sí, y esto ocurre en su propia comunidad, casa, escuela y trabajo. Reflexiona, la violencia de género nos daña por igual. Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. Un centenar de maestros de la Sección 22 se enfrentaron la tarde de este viernes en la Plaza de la Danza, en el momento en el que se desarrollaba la toma de protesta de la nueva diligencia del Partido Revolucionario Institucional. Los profesores, liderados por Norma Cruz Vázquez, intentaron avanzar sobre la reunida Morelos para acercarse a la ceremonia política, pero fueron bloqueados por elementos de la Policía Municipal. Empujones, jaloneos y botellazos, al igual que gases lacrimógenos, inundaron el área, obligando a los mentores a salir corriendo por la calle de Martineando Aranda, al igual que Morelos, para librar los gases irritantes. Profesores regresaron para continuar con su mitin en repudio hacia las autoridades y contra el PRI. Ante los actos de protesta de la Sección 22, el delegado regional del PRI, René Juárez, tomó protesta a los dirigentes en Oaxaca. En tanto, los maestros se empujaban y jaloneaban con policías municipales en su intento por acercarse más al evento para boicotearlo. ¡Suscríbete al canal!